El director de la Escuela Fiscal Mixta, doctor Rodrigo Ugarte Córdoba, nos habló de cómo le ha ido en el año lectivo 2010-2011. Así también indicó que para el próximo año lectivo esperan de que las autoridades cumplan con los varios ofrecimientos que han realizado para la escuela, ya que ésta sufre en su infraestructura. Ha sido puro crecimiento. Le cuento que han hecho dos inspecciones, tres inspecciones de la DINSE, en la cual ha aprobado la reconstrucción total de la infraestructura, como usted ve, está totalmente destruida. Eso que usted ve ha hecho es con los fondos que ha venido del Ministerio de Finanzas y con los fondos que entra por el VAR. Los hemos empleado para RER, lo que está totalmente destruido. Tenemos aprobado inclusive la construcción de un bloque de seis aulas para suplir la necesidad muy importante, como es para educación inicial, para el laboratorio de ciencias naturales, de cultura física, inglés, la dirección que usted ve cómo funciona aquí. Y así por el estilo. Está proyectado crearse el octavo año de educación básica. Aprovecho la oportunidad de invitar a todos los estudiantes que terminan la actuación primaria en este año a inscribirse para que en este próximo año funcione aquí el octavo año de educación básica. Es importante. Tiene muchos ofrecimientos, pero no se ha cumplido en lo material. El señor alcalde nos ha prometido entregar unas computadoras, cuatro, pero ya van dos años y nada. Nos ha ofrecido el arreglo. Ustedes en calle, cuando llueve, es un lodacero que pobres estudiantes y docentes y pareja que viene, tienen que sortearlos para poder entrar. Y cuando no llueve, la polvareda. Entonces es importante esta obra aquí en la calle Rodrigo Ugarte y 9 de octubre para, inclusive, evitar enfermedades, de la gripe y tanto más. Así también nos dio a conocer las actividades a realizarse el próximo semana para la clausura del año lectivo. El día miércoles tenemos la Asamblea General de Profesores, reglamentariamente, y el día jueves estamos haciendo la clausura del año lectivo. Por lo que invito a ustedes para que sean partícipes de ellos, un informe de actividades y un programa especial que se hace con los alumnos del séptimo de base que culmina la actuación primaria.